saludos el vídeo que voy a hacer a continuación aunque algo bien sencillito es mandatorio para mí para incluirlo en la guía que estoy realizando de la creación del carácter para Skyrim Special Edition se trata del EMB Series cómo instalarlo en Skyrim Special Edition es lo mismo para Skyrim original y lo mismo para Fallout 4 obviamente vamos a descargar de la página del EMB Series yo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo vamos a descargar la versión 3.45 que es la que está corriendo ahora para Skyrim Special Edition simplemente la descomprimimos oprimimos el botón derecho nuestro ratón y le damos extraer y vamos a la carpeta que dice wrapper version y escogemos únicamente estos dos primeros archivos el d3d 11.dll y el d3d compiler 46e.dll y los arrastramos a la carpeta del Skyrim Special Edition yo ya lo tengo instalado por eso voy a a reescribir de esa manera ya queda el EMB Series en su versión 0.345 para Skyrim Special Edition instalado requisito para entonces instalar un EMB. Hasta la próxima